Ángulo Informativo presenta Buenas tardes, estimados amigos Martes 7 de la tarde, nuestra cita semanal de gráfica ruda Desde en vivo, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Ángulo Informativo El día de hoy, como pueden ustedes observar, pues el día de hoy estoy solo El día de hoy, no me acompaña mi domadora, pero de todas maneras nos mandó su material El material de historias de la lucha libre Que el día de hoy, pues continuando con el hilo de la trama La semana pasada, por el aniversario luctuoso, hablamos del hijo del perro Aguayo Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de su señor padre, del señor Pedro Aguayo, Damián Entonces, si nos echen la mano, por favor compañerita Y empezamos con historias de la lucha libre Buenas tardes, mi nombre es Erika Fabiola Bienvenidos nuevamente a su programa Gráfica Ruda Y empezamos con la capsulita de historias de la lucha libre Espero y les guste A continuación, hablaremos del señor Pedro Aguayo, Damián Comenzó su carrera en el Pancracio Nacional el 10 de mayo de 1970 Y desde entonces, forjó la leyenda del perro Aguayo Uno de los máximos exponentes de la lucha libre mexicana El perro Aguayo es uno de los más emblemáticos exponentes En la historia de la lucha libre mexicana Nació el 18 de enero de 1946 en Ochistlán de Mejía, Zacatecas Pero antes de convertirse en luchador, trabajó en diversos oficios para sobrevivir Como zapatero, lo que explica su gusto por las botas excéntricas, panadero y boxeador Porque el contacto y la rudeza siempre estuvieron presentes en su vida Pedro Aguayo, Damián, comenzó su carrera en el Pancracio Nacional el 10 de mayo de 1970 Bajo la tutela de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco En 1975, su fama de rudo y peleador salvaje se catapultó Cuando destrozó la máscara del santo y le propinó una paliza inolvidable Que pasó ser uno de los episodios más memorables en la historia de esta disciplina El perro está entre los mejores rudos En cuestión de rudeza y de carisma Fue uno de los mejores, tal vez de los mejores que he visto y hasta la actualidad Ya no hay de esos rudos, apuntó el Hijo del Santo Aguayo también desenmascaró a gladiadores de la talla de estuca Máscaraño 2000 en la primera edición de Triplemanía de AAA En la Plaza de Toros México Deja Rangers haciendo pareja con Ringo Mendoza Conan, el Globo Humano, Diablo Rojo y Black Power 1 Haciendo pareja con Villano 3, el Desertor y Hombre Montaña Desempeñándose en los mandos rudo y técnico Estoy muy agradecido con el perro Porque cuando él ya era una gran estrella en el toreo Y yo empezaba, para mí era muy difícil subir de una tercera lucha a una estelar Y realmente como sucede en los toros Quien me dio la alternativa fue el perro aguayo Afirmó el Santo Junior Al lado de Conan formó una de las parejas más famosas de la AAA Especialmente recordando Son sus combates contra los hermanos Dinamita 100 caras Máscaraño 2000 y Universo 2000 Con quienes tenía una rivalidad que marcó época Hacían como querían al público Si querían que se enojara lo lograban enardecer Y si querían echárselo a la bolsa también lo sabían hacer Recordó el heredero del enmascarado de plata Como otros luchadores de la talla del Santo Blue Demon o Mil Máscaras también filmó películas Los Justicieros y El Ángel del Silencio Son dos de los filmes en los que participó Pedro Aguayo anunció su retiro en marzo del 2001 El 30 de marzo del 2001 Se llevaba a cabo la función de despedida Del ídolo de Zacatecas llamada El Juicio Final Donde lucharía para terminar su carrera Contra Universo 2000 en un combate Máscara contra Cabellera Tras tres caídas Pedro Perro Aguayo se despedía de la afición Perdiendo su melena siendo rapado en el ring Sus rivalidades más recordadas son El Santo, Sangre Chicana, Conan Máscaraño 2000 y Fishman Murió a la edad de los 73 años En Tala, Jalisco el 3 de julio del 2019 Fue un gran luchador, un gran rudo De esos rudos que ya no hay Describió el Hijo del Santo Conmovido por la muerte de Aguayo Era muy carismático Lo quería mucho la gente como rudo y como técnico Qué triste que ya no está con nosotros Hizo una gran carrera luchística Y es así como Pedro Aguayo Damián Mejor conocido como Perro Aguayo Forma parte ya de las historias de la lucha libre Muchas gracias por su atención Espero les haya gustado esta interesante historia Los espero el próximo martes Y hasta pronto Bien, pues ahí conocimos la historia del señor Pedro Aguayo Un dato curioso que se menciona ahí en la cápsula Es que una de las personas que le agradecen El que lo haya ayudado en su carrera Es precisamente el Hijo del Santo Que contradictoriamente tuvo una fuerte Muy muy fuerte rivalidad Sus señores padres El Perro Aguayo y el Santo Señor Incluso el Perro Aguayo estuvo en la lucha de despedida del Santo Y pues no se trataron nada bien Y también en cuestión de los junios, de los hijos Por ahí hay una anécdota En el torneo de plata El Hijo del Perro Aguayo lo gana Pero destruye el trofeo Porque dice que no está a la altura Del nivel de leyenda De lo que fue el Perro Aguayo al Santo O sea, comparando a un luchador con el otro Y pues se tenían un odio deportivo muy muy fuerte En tanto el Perro como el Santo Y ahí lo que es el deportivismo Que el Hijo del Santo le agradece Al Perro Aguayo El que lo haya ayudado en su carrera Bien, pues permítanme mandar unos saluditos Dice la señorita Alicia Núñez Mis ídolos, el Perro Aguayo Y el Hijo del Perro Aguayo Así es señorita Y también pues una de las frentes más lastimadas En la lucha libre Para las personas que dudan de la veracidad de este deporte Pues ahí está la muestra De la frente del señor Aguayo Y otra de ellas más o menos del mismo calibre Pues sería la del Rey Arturo Del villano tercero También muy muy lastimada la frente Dice nuestro buen amigo Espía X Dice saludos hermano Un abrazo fuerte mi estimado Espía Saludos para ti también Y por acá también saluditos de nuestro buen amigo El DJ Ricardo Alberto Reyes Olivares Hola muy buenas tardes, saludos Saludos mi estimado amigo Por ahí han tenido eventos de reencuentro por ahí De café disco ahí con mi profe Beto Reina Y con Luis Manifacio Ahí en el, donde antes era contadores me parece Ahí en el hooligan Ahí están teniendo sus eventos Y también por acá dice César Martínez Cesarín Saludos Jarlito Un fuerte abrazo Espero pronto volver a saludarte en persona El de que gustes mi hermano Ya sabes que aquí somos casi vecinos Y permítame también agradecer A nuestros patrocinadores Como lo son GC Empresarial y Master Beauty Ellos se encuentran en Avenida 20 de Noviembre Número 309 Esto es en el segundo piso Ahí el teléfono de nuestros amigos De GC Empresarial y Master Beauty Es el 618-811-6626 Ahí pregunte por mi estimado amigo Don Esteban Aguilera Que tuvimos la fortuna de saludarlo Y el domingo que le puso sal y la pimienta Ahí al evento luchístico Que créanme que fue punto y aparte La participación de Don Esteban También gracias a Grupo Vizcaíno De mi buen amigo el arquitecto Luis Alberto Leal Ellos se encuentran en Prolongación Lázaro Cárdenas 206 El teléfono de ellos es el 618-810-3537 Grupo Vizcaíno Todo lo referente a decoración de interiores Ahí con nuestro amigo el arquitecto Leal También agradecemos a Botanita La Fabis Que ellos se encuentran en Francisco González Bocanegra 220 Colonia del Valle Y que además de las botanitas Y de los productos de limpieza También ahora por la temporada de calor Ya también hay paletas De crema De agua De frutas Un mundo de sabores Ahí con Botanita La Fabis Ellos se encuentran en Calle Francisco González Bocanegra 220 En la Colonia del Valle Donde termina la secundaria 19 A mano izquierda A media cuadra Ahí está Botanita La Fabis Ahí para que lleguen Y compren sus paletas Desde 3 pesitos Desde 3 pesitos Hay paletas ahí En Botanita La Fabis Y también agradecemos A La Tóxica Cervecería Ellos se encuentran Por la avenida Primo de Verdad Rumbo al Pueblito Frente a la Maquila Ahí está Cervecería La Tóxica Las mejores alitas Los mejores aguachiles Con unas mezcaladitas Unas micheladas Que Ande usted Que bien las preparan ahí Con nuestros buenos amigos El George y Lucero Que les mandamos un fuerte abrazo Y a mi buen amigo El Mario Un saludo para ellos De La Tóxica Cervecería Bien Y pues el domingo El domingo pasado Fuimos ahí Al Polideportivo Vázquez Raña Y hubo una batalla campal Para sacar al retador oficial Por el cinturón Por el campeonato de peso completo Ahí De la división de los pesados Ahí fue La eliminatoria Y fue una batalla campal Y precisamente Él Que resultó triunfador Es nuestro buen amigo Balcan Y tenemos por ahí La declaración Inmediatamente Bajando del ring Tuvimos ahí En vivo Y en exclusiva La declaración De mi buen amigo Balcan Ahí por favor Compañita Si está amable Bien Estamos con el señor Balcan Que ha sido El afortunado Vencedor Para retar A relámpago Por ese campeonato De peso completo Hermano ¿Cómo te sientes? Fatigado Fue una lucha muy difícil Porque todos los rivales Son excelentes luchadores Pero afortunadamente Salimos con la victoria Ahora lo que queda es Prepararnos muy duro Porque vamos contra El trofe de lámpago El cual es mi maestro Entonces va a ser una lucha Bastante difícil Nos vamos a preparar Para dar lo mejor de lo mejor ¿Ya te visualizaste Con ese cinturón En tu poder hermano? Si ¿Cómo no? Pues lo quieras Sería mi primer campeonato Y pues estaría orgulloso De portarlo Eso ha sido un año Muy fructífero Para ti Ya tienes una máscara Ahora esperamos en Dios Que también caiga ese campeonato Así es Ojalá Podamos salir con la victoria Para también tener en los Vitrinas del Balcan Ahora un campeonato Además de la máscara Que pude ganar el año pasado ¿Qué le puedes decir Al profe Relámpago Con respecto a esta próxima lucha Que se avecina? Pues que entrene duro también Y que no la va a tener fácil Porque El Balcan viene con todo Este año tiene que ser El Balcan Porque El Balcan viene con todo Y va a aprovechar Las oportunidades Que se representen Al mil por ciento Finalmente hermano Un saludo para Gráfica Ruda Así eres tan amable Así es Un saludo a Gráfica Ruda En mejor forma de lucha libre De Durango Y a mi amigo Luis Miguel Valderas Que siempre está Al presente Y al pie del cañón En todas las funciones Muchas gracias hermano Muchas felicidades Gracias Ahí está la declaración Del señor Balcan Al ser el retador oficial Al ser Al resultar triunfador En esa batalla campal Ahí Él va a estar contendiendo En próximas fechas Ya se dará a conocer El día Que van a disputar El título Del peso completo De Independencia Total Durango Bien Y también hubo una lucha Lucha de campeonato De parejas Fue Venían directamente De Arena Titanes De La Laguna Dragon School Y X-Ben Y pues ellos Se alzaron con la victoria Los cinturones Cambiaron de dueño Ahora se fueron A La Laguna Allá con estos Buenos amigos De Titanes Vencieron a La Jauría A nuestros buenos amigos A Nubix Y a Kelarre Y tenemos las declaraciones También Y bajando del ring Inmediatamente También nos dimos A la tarea De pedirles su opinión Al respecto Y aquí se las presentamos Bien Estamos con los campeones Nuevos campeones De parejas De Independencia Total Los señores De Titanes ¿Cómo están señores? Felicidades Antes que nada Felicidades Muchas gracias Felices y contentos Por estos campeonatos Ya teníamos ratos Peleándolos Y por fin Se van a Torreón Como lo dijimos en la tarde Ya lo habíamos platicado En la tarde Pues ya venían Por esos campeonatos Y lo cumplieron Como te lo dije En la rueda de empresa No era rival Pequeño Ni grande Todos somos unos rivales Y te lo dije Que me lo mostraran Arriba de un 6x6 Y lo demostraron Desafortunadamente Como te dije Se les apareció El infierno completo Y fuimos mejores Que ellos Fue una lucha muy dura Se ve en sus máscaras Hay rastros de sangre Y pues si Se ve que Está el señor lastimado Pero salen contentos Salen A gusto Por decirlo Felices Felices y contentos Por darle Esta afición Lo que Se merece Una lucha De campeonato Y que fue premiada Con dinero aparte Premiada con dinero aparte Así es ¿Quiénes son los Que encabezan la lista Por los retadores A esos títulos? Mira Hay mucha gente En Torreón Está Fíjate Todavía no nos lo llevamos Y ya están formados Porque sabían Que iban para Torreón Están los Asterov Sí De ahí le siguen Oscuridad extrema Sí Y hay muchos más Pero primero Lo primero Van para Torreón Y allá vamos ¿Qué pasará con ese reto Que les lanzaron El día de hoy Por las máscaras? Ya se les dijo Que primero nos quiten Estos campeonatos Y luego les damos La oportunidad Por nuestras máscaras Ellos son buenos Pero nosotros Somos mejores Bien pues Finalmente Felicidades Les reitero La admiración Y el respeto Hacia ustedes Señores Gracias Por esa Gran entrega Que se dieron Arriba del ring Gracias De verdad Por esa lucha Que nos regalaron Muchas felicidades Y esperemos Que conserven Esos cinturones Por mucho tiempo Así es Muchas gracias A ustedes Gráfica Ruda Por ustedes Estamos aquí Ustedes Nos abrieron Muchos canales Se los vuelvo a repetir Otra vez se los dije No son local Sino también Mundialmente Porque es un canal Abierto En todo el mundo Un saludo Bien por ellos Bien por ellos Que ese día Se alzaron Con el triunfo Y esos Esos cinturones Andan ya Allá En tierras laguneras Y permítanme Seguir mandando Saluditos Dice mi buen amigo Luis Alberto Balbán Saludos mi tocayo Saludos mi tocayazo Ahí lo vimos En la lucha Del místico Y esperemos que Ya se deje ver Más seguido Mi tocayo Ya laven los trastes Más temprano Para que lo dejen ir Y también Nuestra buena amiga La señora Tenchita Escobedo Dice saludo Luisito Y señora Erika Para sus invitados Lo mejor de lo mejor Muchas gracias Tenchita Muchas muchas gracias Por sintonizarnos Y nuestro amigo De Minoluchas Mi buen Jera Hasta Mazatlán Sinaloa Un abrazo Un abrazo hermano Gracias por sintonizarnos Y también Permítanme Agradecer A Creditaria Durango Zavala Ellos se dedican A los créditos Tanto hipotecarios Como pymes Si usted desea Emprender su negocio Ahí con nuestros amigos De Creditaria Zavala Ahí ellos Los van a asesorar Aparte de brindarles El crédito De hacerles Los trámites Necesarios Y correspondientes También les dan Asesoría Para que adquieran Su crédito hipotecario Su crédito pymes También si usted Desea rentar su casa O rentar una casa También ahí con ellos Comprar un terreno Una cabañita Por ahí en la sierra Ahí con nuestros amigos De Durango Creditaria Zavala Ellos se encuentran En calle Elorriaga 430 Zona Centro El teléfono Para agendar cita Con ellos Es el 618-455-5001 Se lo repito 618-455-5001 Ahí pregunte Por mi buen amigo Roberto O por Alejandra Ahí con ellos Con Creditaria Durango Zavala Ahí Créditos Pymes E hipotecarios También Papas También Papas Ketos Un mundo de sabor De papas Ahí con nuestros amigos De Papas Ketos Ellos se encuentran En la esquina del sabor En Ensenada Y Acapulco Esto es en la colonia Maderera Allá por el santuario Ahí Yendo usted al santuario A mano izquierda En la mera esquina Ahí está Papas Ketos El teléfono de ellos Es el 618-121-4507 Ahí de Papas Ketos Y tienen servicio a domicilio Márqueles ahí Para lo que se ofrezca Ahí de nuestros Buenos amigos De Papas Ketos Que también Venden souvenirs De lucha libre Tienen mascaritas Tienen muñecos Tienen rines Tienen tazas Tienen varios souvenirs Gorras También referente A lucha libre Ahí con nuestros amigos De Papas Ketos Y nuestros amigos De Tatuajes Coatl Ellos se encuentran En calle Coronado 729A Donde está Pensiones Enfrente Ahí está Tatuajes Coatl Cualquier diseño Que tenga usted En mente Ahí con nuestro Buen amigo Adrián El mero es El indicado Para plasmar En la piel Cualquier idea Que tenga usted Ahí en Tatuajes Coatl Y el teléfono Para agendar cita Con él Es el 618-112-8796 Tatuajes Coatl Y también Permítanme Mandar unos Fuertes abrazos Por motivo De sus cumpleaños De nuestro buen amigo Verdugo Negro Que es su cumpleaños De Anubix También de Profe Relámpago Que fue su cumpleaños Me parece que el domingo De Mayra De Mayra De Tatuajes Coatl También fue su cumpleaños Hace unos pocos días Y espero que no me falte Si me falta alguno Hombre Pues mis disculpas Aquí mándenos el mensajito Para mandarles el saludo Dice nuestro buen amigo Alexis Alan Saludos a todos En el programa Gracias Alexis Y dice Erika Almonte Saludos a los tocayitos Gracias Gracias Erika Gracias Un fuerte abrazo Muy rica De las carnitas Por cierto Y pues vamos a un pequeño corte Para organizar a nuestros invitados de lujo El día de hoy Que tenemos Vienen a platicarnos De esta facción Que está causando sensación Que son los Power Warrior Y pues el día de hoy Tenemos una ausencia Pero ahorita Ahorita Platicamos al respecto No se mueva Nos tardamos un minuto Y regresamos ¡Gracias! Bien regresamos Totalmente en vivo Y en directo Desde los estudios De ángulo informativo Y pues como pueden ustedes ver El día de hoy Desde el distrito Número 15 Señor diputado Señor senador Señor gobernador Señor presidente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y anexas Buenas Buenas tardes Buenas tardes Y mi estimado brother Pues muchas gracias Por habernos invitado Rey lobo Balcan Guardia presidencial Bienvenidos Los Power Warrior Por ahí Nada más nos faltó Amor Guerrero Que por ahí Tuvo un contratiempo De causa de fuerza mayor Pero Aquí estamos Así es No así es Aquí estamos Este Para lo que sea Ustedes pregunten Aquí estamos Le estamos respondiendo Lo que quieran Bien pues Esta facción De los Power Warrior Nació En la arena Don Pedro Si Ahí hubo Un apagón De luces Entraron unos Personajes Por ahí No supimos Hubo una confusión Yo al principio Supuse Que había sido Balcan El que había Entrado Pero no fue así Ya después Aclararon Que fueron unos Señores de Juárez Y por ahí Y por ahí Va a haber Alguna rivalidad Con Metal Con Arcángel Y bueno Al final Ya se hizo Una mezcla De emociones El chiste Aquí Es que ese día Nace la facción De los Power Warrior Si así es Nosotros ganamos Como quien dice La eliminatoria Para el campeonato De parejas Ahorita La arena Don Pedro Pues ahorita Llegamos A la siguiente ronda Lo que somos Yo y Amor Guerrero Pues en eso Llega Pues ya Aquí está el compañero Balcan Este De ahí Ya hubo el anuncio Este La gente No Yo pensaba Que la gente No iba No iba a responder Bien Al contrario Respondió De maravilla Este Ha respondido De maravilla Hasta la fecha Y es una cosa Que le agradecemos A la afición Este Aquí está El Power Warrior Mayor El Power Warrior Pues Ex Symbol Ya Pues no Ahora faltó Y el Power Warrior Más polémico Que soy yo Pues ojalá Seamos más del gusto De la gente Y llegar a ser Una facción Porque somos facción No somos tercia Este Pues inolvidable Que la gente Se vaya Con un buen sabor De boca De nosotros Por lo pronto Ya están haciendo Como dice el buen Eber Ya están haciendo escozor Si Ya están dando De que hablar Ya muchos los traen En la mira Otros los traen En salsa Si si Como los señores Refugiados Que son los que los traen En jabón Pues fíjate Te voy a comentar algo Ahorita que comentas De los compañeros Refugiados Gracias a los refugiados Es que nace esta facción De hecho Ahorita comento El lobito Que si El anuncio oficial Fue ahí Porque se prestó En la función Que hubo en la arena Don Pedro Pero originalmente Los Power Warriors Nacieron porque En una lucha Donde el compañero Amor Guerrero No pudo participar Por la lucha De campeonatos En el Terrasamanía Me pusieron a mí Para suplantarlo Entonces hice pareja Con el compañero Estruendo Un saludo Para él Y entonces Ahí fue cuando Después de esa lucha Nos programaban En algunas ocasiones También en Independencia Total Y como Tú lo has comentado En otras Entrecias Refugiado Honorario Y de ahí El compañero Guerrero Me había invitado Originalmente No, tú no te gustaría Ser este Refugiado Sí, sí me gustaría Incluso Platiqué una vez Con el compañero Estruendo Y también Hizo la invitación Pero por X o Y Pues no se No se concretó eso Y es cuando El compañero Guerrero Y yo decidimos Hacer una Una Primero una dupla Y es cuando También integramos Al compañero Lobo Que al principio Me cae a gordo No, no es cierto No, no es cierto Lo que pasa es que No lo había tratado Así a fondo Y pues como Él trae una También rivalidad Con el Skyboy Pues hay cierta Reserva Al principio Ya esto es que Lo conozco Un muchacho Pues veo que Es juguetón Que es muy acomedido Es muy humilde Este Yo siempre lo veo Muy afanoso Ahí en la arena Ayudando a Y es muy puntual A organizar la función Puntual Y hay que decirle Que es puntual Está diseñando equipos Para los Compañeros de aquí Y está aprovechando Su talento Para de fuera Entonces Pues yo soy de la idea De que siempre Hay que ver Lo mejor de las personas Y cuando Me propone El compañero Guerrero Integrarlo a él Pues inmediatamente Le dije Sí, vamos a platicarlo Y pues es Pues ya Como quien dice Ya que se olvide Ya la gente Ya de esas leyendas Y ahora que Ya nos vean A nosotros La nueva generación Este Aquí estamos Los Power Warriors Este Para el que quiera Podemos luchar Individual En parejas En tercias O ya todos Este Pero todos Tenemos más sorpresitas Para la gente De parte de los Power Warriors Este Próximamente Se vienen también Los productos oficiales De los Power Warriors Ahí vamos a estar Vendiendo en cada función Donde nos inviten Donde estemos Los otros tres Estemos uno Dos O los tres O todos Y ahí vamos a andar Vendiendo nuestros productos Oficiales para la gente Que la verdad Nos ha seguido Desde el primer día Que hicimos el anuncio De que íbamos a hacer Los Power Warriors Este También le hago La invitación A las tercias Que quieran Porque El otro programa Le dice Pues la idea De que Fue un cuadrangular De tercias Donde sea La jauría Nosotros Los Power Warriors Este La nueva escuela Y los refugiados ¿Por qué no? Hay que darle el gusto A la gente Cambiarle de canal A la cosa Exacto 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 Y pues Ahí De las luchas Más duras Que has tenido Precisamente Fue esa con Skyboy En la De nuevos valores Ahí en la En la arena Don Pedro Y Esa rivalidad Ya sanó herida Ya son Sí 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 Fraternos Sí Es que ya También Bueno Las rivalidades También Pues tienen que Culminar en algo Y pues Qué mejor de que En vez de una Lucha de apuestas O Otra cosa Así Pues ¿Por qué no unirnos? Exacto No tanto El de que Si no puedes Con el enemigo Únetele Pero pues También hay que Arrimar a la raza ¿Verdad? Este Pues con Skyboy La neta Pues Luchando en contra O a favor Siempre nos acoplamos bien Y digo Pues ¿Por qué no Traerlo para acá? O sea Aquí está el papá O sea ¿Para qué tiene que estar Con otros? No, no, no Al contrario Porque me lo estaban Descompejando Ya a mi Skyboy No, no, no Yo ya veía muy contento Acá a Balcan Y dije Bueno Y mi muchacho ¿Qué pasó? No, pues de hecho La idea de integrarlo Es de ellos Yo al Sky Pues siempre le he dado Su espacio Dentro de esto De la lucha No lo quiero yo presionar Pero si ellos Lo están invitando Qué bien O sea Es cosa nada más Que se decida Y es bienvenido A la facción No, perfecto Ya nada más Es cuestión de que él diga Sí me voy Así Perfecto ¿Ya tienen Alguna página Donde seguirlos? O bueno Tienen sus páginas Por separado Pero una página De los Power Warrior Aún no Es lo que estamos viendo Más bien En quién la controle Porque pues Ninguno de los tres Vamos a tener tiempo Pues para controlarla Este Pues si nos gustaría Que estuviera alguien Con mucho tiempo Para que Pues igual Que se exprese Igual que nosotros Tanto en Facebook Donde nos puedan ver Este Pues si Para dar así Anuncios Como les digo Van a venir Los productos oficiales Este Ayer hice el anuncio Por Facebook Este También ya lo saben Mis compañeros Próximamente Verán los productos Playeras Llaveros Pues Pósters Máscaras Máscaras también El día que vino Que cerramos el año Que fue Nos hicieron al honor Balcan y Skyboy Por ahí les hicimos Una mascarita De la mitad De Balcan Y la mitad De Skyboy Fusionada ¿No se les ha ocurrido Fusionar las máscaras Por ahí? De hecho la idea Es parte de la imagen De los Power Warriors Es este Fusionar Equipos O sea Hacer una imagen Donde tengamos la mezcla De los tres Ahorita pues inicialmente Es una playera Donde el logotipo Pues es el corazón De amor guerrero El perfil del Lobo Este Nórdico Y el Yelmo Del caballero Que es lo que representaba Balcan Si, si Traemos muchas ideas Pero como dice el compañero Luego No las hemos podido aterrizar Pues por nuestras labores Este Personales Pero si vamos a manejar Una página Este Vamos a mandar Hacer los Los productos Que nos ha pedido la gente Entonces Es parte de lo que Queremos hacer Para corresponder Que la gente Se sienta Parte de esta facción Este Y nosotros Agradecer de esa manera El apoyo Que nos brinda en cada función ¿Cómo es que Es que se deciden por Power Warrior ¿Por qué no Los Los lobos Balcánicos Los lobos Balcánicos Del amor No Los lobos Amorosos No Pues la verdad Pues No Es que el nombre Fue Para ellos dos Es que originalmente Bueno Todo también Se dio por A la afición Que No sé si tú te fijabas Que en muchas luchas A mí me gritaban Power Ranger Power Ranger Entonces Volvemos a lo mismo Siempre hay que tomar lo bueno De tanto que me decían Hay que agarrar lo bueno Pues de ahí la palabra Power Pues a mí me gusta Que significa poder Pues también a mí Al Príncipe Dragón Nos necesitaron una función Power Rangers Porque íbamos de colores Y las botas blancas O plateadas Y sí Ahí también Se me vino también La idea de que No pues Si bueno Power Warrior Para que Exactamente No es exclusivo Nada más De mi personaje El Warrior Pues porque El compañero Es amor guerrero Guerrero Pero no nada más Porque él es un guerrero Sino porque Todos los luchadores Pues se consideran Somos unos guerreros ¿Verdad? Nuestro personaje Que Que este Adoptamos Nos consideramos Unos guerreros Entonces pues De ahí surgió el nombre Power Ranger Ahí está Ahí está Bien Entonces Permítanme Seguir leyendo Los mensajitos Dice Bueno Anubis Mi hermano Feliz cumpleaños Dice Saludos a los Power Rangers Ahí está Ya Y ahí está Y dice Rey Templario ¿Quiénes son todos? ¿Cuántos son? Fórmense Que asista a las funciones El señor ¿Para qué tiene que andar Mandando al otro mongolo? Mi buen amigo Don Esteban Aguilera La sal y la pimienta De 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 GC Empresarial Dice Una gran función Este domingo Felicidades a todos los luchadores En especial a Balcan Por su triunfo Este domingo Y a mi gran amigo Luis Gracias Gracias Don Esteban Gracias Don Esteban Usted es parte De este De este Gráfica Ruda Ya bien lo sabes Es parte de la familia Dice Anubis El Skyboy Tiene buenos gustos No creo Le gusten Los mugreros esos Bueno Pues como decimos Él lo va Él lo va a decidir Aquí estoy leyendo Textual Para que no empiecen Con lo que tú dijiste Dice el profe Relámpago Es mucho luchador El Sky Para esa tercia Adel Otro Dice Tenchita Fans Número uno De los Power Warriors Ahí está El Tenchita Tenchita sabe Usted se sabe de lucha Tenchita Por eso no falta Exacto Exacto No puede faltar Tenchita Ninguna lucha Y dice mi buen amigo Daniel Ortega Saludos Mi buen amigo Dice salud Mi estimado De Gráfica Ruda Siempre el mejor programa De lucha libre Gracias hermano Gracias hermano Por tus palabras Saludos al buen Balcan Y al buen Rey Lobo Puro Power Warrior Ahí está Ahí está el saludo La señorita Sandy Mendoza Dice buenas tardes Gracias a los fans Y luchadores Que quieren A mi hijo Rey Lobo Ahí está Y también Por acá dice Nuestros Brothers de Minoluchas Dice saludos A Balcan Y Rey Lobo Y también le mandamos Un fuerte saludo A nuestro comandante En jefe Al licenciado Partida Que nos está haciendo El honor De sintonizarnos Bien pues Ya ven Están las redes Que causan ustedes Luego luego Euforia Donde quiera Que se presentan Más bien debíamos Llamarnos Los Power Warriors Polémicos Y con letras doradas Mejor Pues es que Como le digo Desde el principio Dije nada No nos van a pelar Pero todos Hago el grito De que ¡Arriba los Power Warriors! Y en corto La gente se perdió O sea Aquí y en independencia Nos han recibido Muy bien La verdad Y esperemos En las de Pues no sé En las demás organizaciones Donde nos vayan a invitar Pues también Esperemos Que prender a la gente Precisamente Me ganaste la pregunta La facción Power Warriors ¿Pertenece a algún Alguna arena? ¿Alguna empresa? No No, no Pues de hecho Como tú has visto Varios De los compañeros Este Que luchamos Sin independencia total También hemos luchado En En otras arenas A nosotros Nos tocó Participar hace poco Con Medrano Promociones Este Tenemos puerta También abierta Ahí Esperemos En su siguiente evento También participar Y por qué no Que puedan Integrar Al compañero Lobo Y al compañero Guerrero Este A todos ¿Verdad? Para poder El chiste de esto Es darnos conocer Todos ¿Verdad? En empresa Donde Sea Para crear Público Y que haya Lucha libre Aquí lo que se trata Es que haya Lucha libre Para que la afición Vea diferentes Este Programas Diferentes carteles Y que esto vaya Para arriba Y que por qué no Salir también de Durango Por ir a Zacatecas Mazatlán Torreón Sí Este Ahorita Bueno Ahorita está Una invitación Pues para nosotros Ustedes Pero eso Próximamente También lo vamos A dar A conocer Este Otra no se ha Concretado Nada Sí Lo que también Estamos esperando O sea No más luchar Aquí También luchar En otros Lugares Fuera de Durango Este Como Balkan El amor Guerrero Y yo Si se integra Skyboy Pues vámonos Hacer O sea No tanto Es dejar El nombre De los Power Warriors En lo más alto Sino que también Lo que tiene Durango ¿Verdad? Aquí está Una pregunta Del señor Estruendo De mi gordito Saludos Mi gordito Dice Mi pregunta Al señor Lobo Pide respeto Y no lo da ¿A qué Mongolón ¿A qué Mongolón Se refiere? Saludos 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 Mi hermano Dice Tenchita Felicidades Al señor Balcánico Por su triunfo Sí No Tenchita Gracias Tenchita Y vamos por la curul Tenchita Vamos por la curul Pero déjeme que te diga Que Tenchita está apoyando a Estrales Para que vea que Que si te digas Sí No se crea Tenchita Apoya usted a su favorito De eso se trata Cambia mucho de bandera Sí Y dice Hombre Aullido Que es Muy buen amigo De X-Men Dice Muchas felicidades a los Power Warriors Por esa gran faceta Y a la página gráfica ruda Gracias hermano Gracias De su amigo X-Men De Torreón Coahuila Sobres Y felicidades por el triunfo Esperemos que el camino a casa Haya sido Menos accidentado Que el de De allá para acá Y dice Espía X Traen sueño Ja 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 Los Power Rangers Otro No 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 También ojalá se animen Este Ellos que acaban de integrar Al espía En su En su Facción Pues ahí estamos Tres para tres Este Porque no O a lo mejor Independencia Total Saca o promueve Campeonatos de tercias Pues sería Muy buena Opción Muy buenas luchas Además de Con los refugiados O con los Este De la nueva escuela Que comentaba el Obo Serían buenos enfrentamientos Que podrían ser Clásicos En la historia De la lucha libre de Durango Sí, sí, sí Hay que preguntarle al profe Relámpago Porque ya sacó El de Campeonato ligero Ya sacó El de peso completo Ya sacó El de parejas Pues falta el femenil Y falta el de tercias Hay que ver Que aún ahí A ver El profe Relámpago A ver si nos comenta Por aquí Y este Van Van a tener alguna Rivalidad importante La rivalidad más fuerte Que les hemos visto Como les comentaba Hasta el día de hoy Pues es con Con los señores refugiados Pero Hay alguien con quien Digan ustedes Yo me quiero topetear Con estos pelados Con la Con la nueva escuela Con Pues ahorita pues Alguien Va a hacer un escaloncito El que sí O sea Si nos ponen Con la jauría Con Con la nueva escuela Con este Que nos falta Que nos falta Este Pues Estaban los Extremos Ah no Eran pareja Ay no Si ella No le saco No le saco Ese día no voy No ya no voy No se creen No pues para todo Hay que darle Exóticos también Que están ahí Si integrar una tercia Pues sería también Muy buena Muy buena lucha Incluso bueno Yo quiero comentar Ahí en la última Que tuvimos con los refugiados Pues desafortunadamente El compañero Estruendo Se lastimó Entonces pues no No pudimos Concretar Pues lo que Queríamos En esa lucha Ojalá se vuelva a dar Que se mejore Para poder este Revivir pues esa Esa rivalidad Que traíamos Pues yo en mi opinión Yo quiero que traigan Al templario Que sean los originales Que sean los originales Que venga el señor Así como Vinos a la entrevista También que venga el señor Ahí nos está yendo Mi buen amigo Templario Yo ahí lo esperé Yo ahí lo esperé Yo dije Yo aquí le dije Yo aquí le dije Yo tenía así como que La idea La esperanza Que dijera Pues ahí entra Yo te voy a dar una curiosidad Del templario Este Yo la verdad Desconozco como luche Su trayectoria La verdad Es que yo No es de que no lo pele O lo menosprece Literalmente Nunca lo he visto luchar Desde antes De que debutara O en mi proceso De entrenamiento Y ya lo que tengo Ya debutado Nunca lo he visto Luchar La verdad Este Si me interesaría Él es uno de los que También me interesa Enfrentarme Al templario Ahí está Ahí está el reto Ahí está el reto No No dudo Que nos esté viendo Y ahorita Ahorita nos pone El mensajito Y dice Tenchita Ja 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 Ah caray Me cacharon Es que No no Si si ve Si si ve Y también Saludos a mi domadora Que nos está viendo Allá en En City Club Saludos a todos En el estudio Pura elegancia Saludos a la Fabi Yo le dije Que yo con mi pantalón A la piel Saludos Y aprovecho Para felicitarlos Por su aniversario Otra vez Gracias hermano Gracias Gracias Otros 30 Así es Dice Anubix Ja 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 Estos si andan con sueño Soñar no cuesta nada hermano Y dice Espía Anubix Durango Como ves A los Pagos Ranger Les digo que están causando Euforia Ustedes aquí Y un saludo A mi brother Siniestro Que el día 16 Tiene un compromiso Más Por el campeonato De NGW Ahí en el Palacio De los Combates Dice Puro Veneno Duranguense Durango Culiacán La nueva familia Venenosa Saludos a todos En el estudio Saludos mi hermano Aquí nos vemos El día 16 Dice Anubix Andan mal los chavos Ni caminan Y quieren correr Mira lo voy a perdonar Nada más porque Hoy cumplió años Si nada más Por eso se le pasa Si comenta el espía Pues ya Esperemos lo esté pasando Bien Buena lucha En la que dieron Hay que reconocerlo Muy buena lucha La del campeonato Pero por ahí También les falta Un elemento A la jauría Pues ya que Este Como se llama El güero Este Ah el Kaiser 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 Pues está semi retirado Y ahí Ahí era El elemento Que les falta Para hacer la tercia Y ese también Hubiera sido Muy buen agarre Jauría contra Power Hubiera estado Muy interesante Ojalá El compañero Kaiser Este Se decida Después volver Que se cure De sus lesiones Y lo que tenga Para que Vuelva un gran elemento Un gran compañero También Y un gran rival Y un saludo Al buen Kaiser También buen amigo Buen muchacho Y pues a ver Que más nos tienen De sorpresa Por ahí Me comentaban Aquí tras De cámaras Que iban a hacer Algún Pronunciamiento Oh pues La verdad Tenemos No nomás Tenemos Integrantes Luchísticos Aquí dentro Del Pues los Power Warriors También se vienen Dos personas más Pero ya Fuera Pues de luchadores Este Como quien dice Van a ser Nuestras managers Y pues eso Lo vamos a dar A conocer Como vaya Pasando el tiempo Este También El El brinco A una persona Va a cambiar De personaje Para venir Sacar los Power Warriors Y van a dar A conocer O se va a presentar Lo vamos a presentar Ya cuando tenga Todo ya listo Así como Bueno no digo Que se vaya a quitar Su Es enmascarado La persona Si No digo que se vaya A quitar la máscara Si nada Pero que se diga Este Este muchachón Era fulanito Y ahora Se va a llamar Así No 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 Este si El quiso Entonces va Va a aparecer Con ustedes Y Si El no va a aparecer Y ya Este Va a ser integrante Más de los Power Warriors Van a haber Muchas sorpresas Para los Power Warriors Como les digo Productos oficiales Los posters De playeras Si Dios quiere Hasta las gorras Mandamos a hacer Este Llaveritos Que más O sea Tenemos muchas ideas Ahorita en la mente Claro Junto con el amor guerrero Que está ausente Pues este Sus palabras Ahorita Pues deberían Estar contando aquí En esta entrevista Pero Cuestiones de Pues grandes Familiares Pues este No pudo venir Pero Él está también de acuerdo Con lo que Pues con lo que Estamos pensando Los fios Mira aquí Aquí está llegando El mensaje de Spia X Dice Ese lobo trae ganas De una repasada Como antes Cuando gustes Rey lobo Que bobo Ahí está Come más papas Mi buen amigo Exterminio Saludos mi brother Un abrazo Dice Saludos a todos Y el único Luchador polémico Soy yo Estos de donde Ja 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 Poniendo un pie En el ring Enardece la gente Estos ni diciendo Tontería Son polémicos Uy Bien Que se forme Que se forme Que se forme El exterminio Que se forme Para darle su repasada Chochos man Se lo dejamos Al compañero amor guerrero Ese es tuyo Sería un buen Un buen entre Dice Anubix Espia Exterminio También trae sueño Exterminio También trae sueño No Puro somnoliento Aquí Puros soñadores Dice Espia Y dice Anubix A ver Que les parece La próxima De independencia Los Power Rangers Contra Espia Anubix Y una sorpresa Ah como sea Como sea Por supuesto Por su claro que yes Ahí está mi estimado Anubix Donde le firmamos Ahí está ya Para que quede aquí grabado Ahí está Ahí va otra vez Los Power Rangers Contra Espia Anubix Y una sorpresa Yo Quien sabe Quien será Aquí está Aquí está la respuesta Te dije que no No podía faltar Dice Rey Templario Pues no tengo que Demostrarte nada Bobo Uy Ni a ti Ni a nadie Hay templario Uy Estoy leyendo textual Aquí yo no tengo Nada que ver Ni a ti Ni a nadie Tienes poca memoria Pero cuando gustes Si es que alguna vez Tienes la oportunidad Vas a ver Que es bueno Ya mejor Dedícate A vender tus productos No Pues también Eso me voy a dedicar Pero también Quiero una luchita Contra él Ahí está Él no se me ha escapado Ahí está También dice Anubix Lo firmamos de una vez Ahí está Ahí está ya el compromiso Para la próxima lucha De independencia total Por supuesto Los Power Rangers Contra espía Anubix Y una sorpresita Que les tiene Quien sabe Que sea la sorpresa Dice Simón Hay que darle Pero que no llore el lobo Ni se ponga nervioso El compa Ándele Uy Así que ya ves Ya estás nervioso No Para nada Todo hay que llegarle Hay que ser entrones Así es Si o no Balcan Así es Es lo que Aquí Los Power Warriors Como siempre Como dice nuestro lema De frente al enemigo Siempre de frente al enemigo Y lo hemos visto Que hacen honor Al lema Porque los hemos visto Juntos Individual Por parejas En cualquier modalidad Y en contra también También Porque por ahí En esa batalla campal Se dieron un trillo Ahí tú y Amor Guerrero Si Y en la pasada De NGW Me tocó también Ajá Con el lobo Así es Así es Y dice Dice Espía Así como ahorita Que le tiembla la voz ¿A quién? A mí A mí no Ay muchachos A ver entonces Vamos a cambiar Un poquitillo de tema Ahora con respecto Al cinturón De peso completo Hermano ¿Qué hay? ¿Cómo va la preparación? ¿Cómo va ese Ese proceso físico Y mental? Híjole Pues yo creo que Va a ser La lucha más dura De Balcan Hasta ahorita Porque Pues enfrentar Es mi primera lucha Por un campeonato Primero Bueno Ya había tenido La que te comenté Con compañero Estruendo De parejas Contra la Jauria Pero es la primera lucha Que es mano a mano Por un campeonato Sí Y pues es contra El señor Relámpago Que además de ser Un gran luchador Maestro contra el libro Ahorita icono De la lucha libre En Durango Pues es Es mi maestro ¿Verdad? Entonces Ya te imaginarás La presión Que tengo Para esa lucha Pero nos vamos A preparar muy bien Vamos a entrenar Ahorita desafortunadamente Pues por la entrevista No pudiéramos Pero todos los demás Días de la semana Vamos a estar preparándonos Para que la gente Se lleve un buen sabor De boca De esa lucha Y pues ojalá Salgamos con la victoria Porque pues sería El primer campeonato Que tendría Balcan En su poder ¿Ya lo visualizaste? ¿Ya te viste Con el cinturón? Sí, cómo no Pues ayer Ayer no pude dormir Nada más de pensar En cómo se me vería Ese campeonato Ya está salido En el espejo Así es No, es que hay que visualizarlo Hay que llamarlo Hay que decretarlo Es la ley de la atracción Exactamente Si te visualizas Lo haces posible Si no te visualizas Es correcto Pues ahí quedó Y yo también diría Que es una manera Importante de agradecerle Al maestro Que dándole una buena lucha Sí, sí Sería como una graduación Yo lo veo así Él es muy ágil Muy aéreo Muy exigente Y pues no va a ser nada fácil No, no, no Yo lo veo como que va a ser Una graduación Pero me emociona Me emociona mucho Este Haber Llegado a tener esa oportunidad Y que Independencia Total Pues lo hizo posible Pues felicidades A ambos Porque sin duda Aquí Se oye muy trillado Pero el que va a ganar Pues va a ser el público Y dice la señorita Lila Lilia Meraz Dice ¿Dónde dejaron a Super Skyboy? Muchís Más conozco a Skyboy Este Lo que pasa es que Skyboy Ahorita está Está en el gimnasio Y pues no No fue requerido De esta entrevista Pero Le informamos a la A la señora Lila Meraz Que El Skyboy Pues tiene la puerta abierta A la facción Esperemos se decida Ya lo invitó oficialmente El domingo El Rey Rey Lobo Frente a todo el público De mi parte Skyboy sabe que Que está invitado A esta facción Y que por ahí Quedó pendiente Un reconocimiento Ahí de Del mejor lanzamiento Así De la lucha Anterior Y se dijo Que iba a haber Un reconocimiento Dijo que iba a haber Ahí Que fue una votación Al final Esperemos que haya sido Un olvido Y que la próxima Se pongan a mano Dice Durango Estruendo Que no te ha visto Luchar como templario Ja 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 Pero si va Si va Si has Es que está Si ha estado Como público Ahí está Como Gordon Tobogán Ahí está No se te olvide Como Gordon Tobogán Si que no te ha visto Luchar como templario Pero si ha estado Como público Que ole Ahí está Ahí está la declaración Destruendo Dice Espía Y que escuche Balkan Y Relámpago Cuando acabe en su lucha Y salga ganador Quien sea Yo soy el siguiente Que quiere la oportunidad Por ese sentido Ah tiene El de la NGW Ya No llena Que va exponiendo El suyo también El compañero Espía Y dice La señorita Lilia Meraz Que guapo El diputado Ay papá Por supuesto Saludos La domadora Ah no 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 Si no no Si 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 Saludos Y nuestro respeto Nuestra admiración Y respeto Aquí dice El profe Relámpago La verdad no se que A que santo se encomendó Balkan Oh que ole Dice Yo esperaba A un Violet A un Espía Hasta un Black Metal Pero bueno Se le dio Que se fueran eliminando Y si la próxima función Se le dará su reconocimiento A Skyboy Ahí está Ahí está Fue una omisión Ahí Por la premura Del tiempo Pues ahí está Todos los dimis Y diretes Mario Hernández Piña Dice Es para De Ah caray Es para detenerse El espía El pan Pantalón Es para detenerse El espía A ver Está queriendo decir Que yo creo El espía Usa el cinturón Para detenerse El pantalón Ah ok 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 Es para detenerse El pantalón Del espía Ok Mario Hernández Piña Gracias por sintonizarnos Saludos Mario Dice Espía X Para que veas Lobo Me voy a ver Más perro Con los dos cinturones Pues nomás va a ser Para tapar las lonjas Porque No mire Es que Aquí va Como dice El compañero Balkan De que Pues Enfrentarse a relámpago También Puedo decir que Es uno de mis maestros Este Yo siempre lo he dicho Y nunca lo he negado Y usted sabe Quienes son mis maestros Es como Él dice Cuando Te enfrentas A un maestro De los tuyos Quien te forjó Quien te hizo Quien te entrenó Es una graduación Para ti Por ejemplo Si yo puedo Llegar a decir No pues Si me enfrenté A Violet Y le gané Ya pasé la prueba Si ya Me enfrento Con el Aquilarre Y le gané Igual Si me enfrento Con el Coraje También Si me enfrento Con el Rayo Cósmico Igual Con el Señor Destructor También Con el Señor Relámpago También Y así sucesivamente Es una graduación No tanto es el de que No ya le gané A ciertas personas Pues no Es una graduación De todo lo que te enseñó Ahora Ahora hay que tener en cuenta Un detalle muy importante hermano Porque al ser los maestros Conocen las debilidades Así es Conocen las debilidades Saben donde De que lado coge a uno Y ahí se van a agarrar Eso si Si tiene mucha razón Este La verdad pues Tantos años Entrenándonos Y Pues nos vieron Como quien dice Desde que empezamos a gatear Dentro de los entrenamientos Hasta que nos pusimos La máscara Exacto Por primera vez Para empezar a luchar Y Pues la verdad pues Como siempre lo hemos dicho Nosotros Entre nosotros Tres Este no sé Hemos dicho Estamos agradecidos De quienes nos entrenaron Si nos llegan a Enfrentar Con ellos Pues Encantados de la vida Como yo siempre lo he dicho El coro Que es el coraje El aquelarre El señor rayo cósmico El señor destructor Violet Y el señor relámpago Que próximamente pues Va a ser rival De aquí Del compañero Balcan Pues la verdad pues Son Grandes de mis maestros O sea También he tenido Los consejos De quien De Este Arcángel Siniestro He recibido consejos Hasta de Montana He recibido Consejos de Hasta de Lanubis En Lanubis Este La verdad también Me ha apoyado En algunas cositas Que quiero que me salgan Y también se lo agradezco Mucho Yo Yo le he dicho Te considero como Mi hermano mayor Así como El espía Así como El amor guerrero También lo considero Mi hermano mayor Mis hermanos menores El ángel justiciero El príncipe dragón Pero Ya cuando nos toque Ahí arriba Ya pues Es una desconocida Si nos vamos a tener que dar Como profesionales No tanto ya sea La amistad O el título Que uno les tenga Si hemos visto Por ejemplo Aquí a mi hermano Balcan contra Skyway Que es un muchacho Que es su hijo Pues ahora ya entre amigos Pues no se diga Y permítanme Permítanme que siguen Llegando los mensajes Mayra Vargas Saludos Mayra Vargas Un abrazo Por tu cumpleaños Muchas felicidades Muchas muchas felicidades Mario Hernández Piña Dice saludos Saludos Mario Y el señor Espía X Dice Sí logo Estoy gordito Pero una trapeada Te la he dado Y te la seguiré dando Donde nos topemos Y pues por eso Nos vamos a preparar Ya lo firmaron Ya lo firmaron Ya está firmado Ya ya Ese ya es compromiso Yo sigo en pie Con lo que dije La otra vez Su otra Programa Cuadrángula Cuadrángula de Tercias Ahí está Ya hablado Si quiere Este los Programadores de Independencia Ahí estamos Que la pongan La estelar lucha Que la La posición del cartel Que quieran Pero esa es la que quiero Cuadrángula de Tercias No sé lo que quiera La gente Póngalo Ahorita en la entrevista O en una publicación Que llega a ser Independencia O nosotros A mí me gustaría Un cuadrángula de Tercias La verdad Estaría muy bueno Y pues ojalá También salga El campeonato de Tercias Por ahí Para que Tenga más Más peso Y le echen más ganas Y dice La maestra Alma Verónica Un saludo A la señorita Alma Verónica Que tuvimos oportunidad De saludarla Ahí también A ella y a su señor esposo También Muy buenas tardes Saludos Saludos También los saludamos El domingo ahí Dice Saludos 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 A usted también Maestra Se le aprecia Con cariño A usted Y a su señor esposo Y también Nunca faltan Nunca faltan Siempre están ahí En primera fila Así es pues Hermano Mi estimado Rey Lobo Pues permítanme Continuar Y dar a conocer Los carteles Que vienen próximamente Que son Bueno este fin de semana No hay actividad Aquí en la capital No hay actividad Y se atraviesa Por ahí Semana Santa Creo que el próximo cartel Pues sería hasta el 16 Si es que no No Mañana de hecho Vamos a sacar La independencia total Va a ser el día 9 Ah perfecto Mañana a mediodía Lo vamos a publicar Perfecto Entonces vamos a estar pendientes Muy bueno Va a estar muy bueno Del cartel Para el día 9 Obviamente En el Polideportivo Vázquez Raña Bueno no me lo pasaron A tiempo Para darlo a conocer Por ahí vamos En el próximo Programa En el próximo programa Ya lo daremos a conocer Y pues permítanme Si hay mi apoya Compañerita Con la carpeta De los próximos carteles Viene por ahí Una invitación De uno de los Exóticos Del norte Ahí si está La amable compañerita Ah bueno Ok 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 No hay un pequeño Detalle técnico Bueno Entonces déjenme Comentarles que El 16 de abril En el Palacio De los Combates Es una lucha Por el campeonato De NGW Y ni más ni menos Que lo que estábamos Comentando pues Para que la cuña apriete Tiene que ser el mismo palo Ellos son familia Abajo del ring Pero arriba son Acerrimos rivales Escoria y Siniestro Son los que van a disputar El campeonato de peso Completo de la NGW Este 16 de abril En el Palacio De los Combates Además En la lucha Semifinal Va a estar The Strong Panther Y Power Kid Que son los ídolos De San Luis Potosí Y ellos van contra Gato Ever Ready Y Dragón Suicida Además Va a haber una copa Victorino Homenaje al profe Goliath Va a estar una Me imagino que va a ser Batalla Campal Si Así es Entonces va a ser Relámpago Junior Balkan Ahí se van a ver También Exterminio Fanboy Skyboy Espía X Rey Gavilán King Zeus Y King Milo O Milo No sé cómo sea la pronunciación King Milo O King Milo Van a ser Los contendientes Los contendientes A la copa Victorino Homenaje Al profe Goliath Esto va es El 16 de abril En el Palacio De los Combates Y nos pasamos Al 23 de abril Que es el mejor día Del año El 23 de abril Allá en la plaza De todos Alejandra Va a ser La lucha estelar De Dr. Wagner Con Simón Blanco Y Galeno del Mal Que son los hijos Del Dr. Wagner Ellos van contra Dave the Clown Niña Burguesa Y Mysticis Junior En la semi estelar Es una Una lucha De tres damas Son las Las tóxicas Mejor conocidas Como las tóxicas Son Lady Flammer Lady Maravilla Y Reina Dorada Ellas son Las que van a Contender En la lucha Semi estelar En un triangular De damas Y la lucha Súper especial Viene pues Ni más ni menos Que Larry Miranda Este exótico De Regiomontano Que está rompiéndola En grande Larry Miranda Él se va a acompañar Por Toscano Y mi brother Coconegro Junior De allá de la ciudad De México Mi brother Coconegro Junior Que ya tenemos Buen rato De no poder verlo Por acá Por estas tierras Y le mandamos Un fuerte abrazo A mi brother Coconegro Junior Ellos van contra Tito Santana Tigre Cota Y Raipel Invasor Ahí nada más les faltó Carta brava Para hacer El poder del norte Y va a ser Un cartelazo Este próximo 23 de abril Plaza de Todos Alejandra Y para Preventa Ya está la preventa Ahí en la página De nuestros amigos De MLD Promotions Ahí comuníquese con ellos Para la preventa Porque Me parece que ya Primera y segunda fila Ya no hay boletos Entonces apresúrese Para ir Para que parte su lugar Bien pues Ya mensajes finales Mensajes finales Ya dice la señorita Predicadora Durango Saludos a todos En el estudio Muchas gracias Señorita predicadora Que también ya hemos tenido Oportunidad de platicar Con ella aquí en el estudio Muchas gracias Por hacernos el honor De sintonizarnos Y dice Mario Hernández Ese entrenamiento Constante de Balcan Ahí está En respuesta A un comentario Que hicieron por acá Más adelante Más atrás Y dice la señorita Yolanda Silverio Buenas noches Saludos a mi amigo Rey Lobo Mucho éxito En todos tus combates Y los saludo Desde el Estado de México Desde Jocotitlán Estado de México La señorita Yolanda Silverio Mil gracias por sintonizarnos Allá hasta el Estado de México Y aprovechando Que estamos en el Estado de México Le mando un abrazo A mi buen amigo El Calaco El hermano Muerte 2 Un saludo Hasta allá Hasta el Estado de México Y mi primo Rodolfo Gallego Saludos primazo Mi primazo Un saludo Y saludos A la prima Rocío Y a mi tío Ezequiel Y dice Alma Verónica Flores Violet Metal Espía Ya pasaron de moda Renovarse por favor Ahí está el comentario De la señorita Los Power Warriors De la maestra Alma Verónica Flores Bien pues mis hermanos Pues el tiempo ha sido Un placa Ahí está el video Ah mire por aquí Me dicen que ya está el video Listo Vamos a ver la invitación Del señor Larry Miranda Hola que tal amigos De Durango Les habla su amigo Larry Miranda Solo para invitarlos Este domingo 23 de abril Nos vemos en la Plaza de Toros Alejandra Donde va a haber un gran cartelazo Lucha Libre Donde solamente MLD Promotion Lo hace posible Larry Miranda Y muchas estrellas De triple A Así que no se lo pueden perder Nos vemos este domingo 23 de abril Durango Durango En la Plaza de Toros Alejandra MLD Promotion Lo hace posible Y les mando Besito para todos Ahí está la invitación Del señor Larry Miranda Larry Miranda De logo Por ahí Es lo que se murmura Por ahí Que entre bastidores Y bien pues Nada más nos resta Señores Pues despedirnos Con el rincón bohemio Y el día de hoy Pues no podíamos quedarnos Fuera de este De esta vorágine De los Power Warrior Y les hicimos Una pequeña Fotografía Aquí con la compañerita Si me apoya Y con un pensamiento Alusivo Pues a A este A este día Que dice así Cree en ti No te pongas límites Pues en la lucha Está la victoria Ahí está La fotografía Con los Power Warrior Originales Y los tres Fundadores De esta facción Esperemos que sea De su agrado Con admiración Y cariño Y respeto Mis niños Claro que sí Muchas gracias Ahí se las hacemos Llegar un ratito más Ahí está la frase También Para que La usen Claro que sí Ahí está Eso sí Muchas gracias Pues ahí El día de hoy Pues ha sido Todo por nuestra parte Se nos fue el programa Ahora sí Como dice aquel buen amigo Como Gordon Togan Se nos va como agua Entre los dedos El ahora No nos rinde Se quedan muchas preguntas En el tintero Y esperemos Que no sea la última vez Esperemos que en la próxima ocasión Si ya venga la facción completa Sí Con este nuevo personaje Que está por integrarse con ustedes Próximamente Las personas que van a ser sus managers También ¿Por qué no? Que estén aquí presentes con nosotros ¿Sale? ¿Sale? Claro que sí Mi estimado diputado Senador Jefe de gobierno De distrito De distrito Hermano Balcan Herrera Carlera No muchas gracias 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 Por aceptar la invitación Les recuerdo que Pues Grafica Ruda es su casa No muchas gracias Aquí tienen las puertas abiertas Y será un honor para mí Pues Que vengan a anunciar aquí La integración de nuevos elementos Y todo lo relacionado Con esa página Que está por Por nacer también De los Power Warrior También para que nos dejen aquí Sus contactos Para que Se pongan En contacto Con ustedes Para Lo que nos dijeron De los muñecos De las playeras De las máscaras Ahí Pues Sus redes sociales Mijo Ah Reylobo ZXR de Durango En Facebook Youtube También Instagram Tik Tok Todo Todo lo que se mueva Hermano En Facebook Alcan Durango Nada más Facebook Sí Nada más Facebook Bien Pues Ahí están Ahí están las redes sociales De nuestros invitados Del día de hoy Contáctenlos Y ellos Directamente responden Ellos Ellos Administran Sus páginas Y pues No nos resta más que Agradecerles El favor de su atención Nos vemos El próximo martes Que va también Viene una pareja Que Va usted a ver Que parejón Que parejón Nos espera El próximo martes Les agradezco A todos y cada uno De los que nos mandaron Mensajito Mil gracias Por sintonizarnos Por hacernos El favor De Permitirnos entrar A sus hogares Y hacen tablets En computadoras En Smart TV En cualquier dispositivo Mil gracias Soy su amigo Luis Miguel Valderas Nos vemos El próximo martes Y nos vemos El 9 Ahí en el polideportivo Ahí en cuanto nos pasen El cartel Los vemos a la página Así es Mañana lo publicamos Mañana Mañana ya va a estar listo El cartel Para el día 9 Y nos vemos El 16 en el palacio Y el 23 en la plaza De todos Alejandra Bien Nos vemos Nos vemos El próximo martes 7 de la tarde Pásenla bien Chau Chau